Cuando salimos de HC, nadie nos preguntó si queríamos salir. Yo fui candidata a Horacio Cartes a la presidencia de la sección NAN. Y tampoco nadie nos avisó que nos íbamos a ir de nuevo, ¿verdad? ¿Qué pasó? Entonces, pareciera ser que nunca lo nos fuimos, que estábamos luego con Horacio Cartes. Y finalmente, como bien lo dijo el líder, en alguna oportunidad, hace poco, en un almuerzo, esto fue nuevamente el reencuentro. Y yo creo que nosotros, la juventud, tenemos que despertar el interés de nuestros líderes de otra manera.